La mayordomía Sauque de Tuxtla Gutiérrez está de luto por el fallecimiento de la segunda mayordoma de la Virgen de Candelaria, pieza primordial para la celebración de la que es considerada como la fiesta más larga de México. La segunda mayordoma presentaba algunos problemas de salud, pues ya el día de ayer Dios nos llamó a rendir cuentas y ya está gozando de la gloria del Padre el día de ayer que bajó la Virgen. Fue una noticia que nos consternó, nos llenó de mucho dolor, ya que era una persona que que era muy amigable, muy sociable, una persona muy serviente a la Virgen, con mucha fe. Y vida llevó el nombre de Celia García Quirón y ostentaba el cargo como segunda mayordoma de la Virgen de Candelaria. Ella recibiría en su hogar a las vírgenes de Copoya el 2 de febrero, para permanecer ahí en su festividad y salir al otro día para recorrer las casas en las tradicionales pedidas. Su ritual también como mayordomía, darle las gracias por el servicio y también decirle de que su compromiso en la tierra ha terminado. A pesar de que tiene el compromiso de segundo mayordomo, junto con su familia, pues ella dejó dicho de que pasara lo que pasara, la Virgen tenía que llegar a su hogar y se va a cumplir al pie la letra, las peticiones de que ella dejó, porque la fiesta de la Virgen de Candelaria, la vuelta de la fiesta, que es el día 3 de febrero, le toca al segundo mayordomo, desde el día 2 por la tarde hasta el 3 y en efecto de esa manera se va a llevar a cabo. La noticia del fallecimiento de este integrante y componente de la mayordomía soque de Tuxtla Gutiérrez paralizó a la comunidad costumbrista, que en estos días se encuentran de fiesta por la celebración de estas imágenes religiosas. Se queda la familia, en este se respeta el lugar, porque por nuestras creencias tenemos que ella no ha partido, todavía está en este terreno de manera espiritual, entonces pues a manera de oraciones y todo, pues su lugar se le va a respetar hasta que termine su compromiso, que lo termine el día 17 de marzo, que sube la Madre Santísima a su cuello. Al terminar el recorrido de Peridas, por las más de 40 casas en distintos barrios, colonias y ejidos de Tuxtla Gutiérrez, regresarían a su casa para partir a Copoya el 17 de marzo, antes de la celebración de la Semana Santa. No es tan común que pasen estas situaciones, ha pasado en algunos casos, pero la priosta frío, usted fallece durante su compromiso, pero no días antes del compromiso o en pleno compromiso, pero de todos modos nosotros tenemos que afrontar a estas realidades y seguir con el costumbre. Para alerta Chiapas, Erick Chandomí.